Vivimos en un mundo que avanza a toda velocidad. Todos tienen algo que hacer. Aunque haya tráfico, llueva, truena o relampaguee, el trabajo es lo primero. Los clientes siempre tienen la razón. Hacer una venta más y seguir construyendo casas, puentes, edificios, carreteras es parte de las metas para seguir creciendo, avanzando y no quedarse atrás. ¿Pero cuándo fue la última vez que pensaste en construir una relación más fuerte con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste, reíste y platicaste con tus hijos? ¿Que le llevaste un regalo a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron un café y el tiempo se fue sin darse cuenta? Deja de ser un títere de la sociedad. Es tiempo de limpiar todo lo que estorba en tu vida y te roba el verdadero significado de vivir una vida en abundancia. Descansa del ruido, la ansiedad, el estrés, la rutina y camina con Dios. Recuerda, hay un tiempo para todo. Se despiden tus amigos Peter y Lily, la pareja del amor.